Quiero que estás el único ramo de flores que esté sobre mí, si llego a morir, es lo que quiero Que tus semillas germinen, que el fruto nunca terminen, para poder ser feliz, poder ser feliz Quiero que estás el único ramo de flores que esté sobre mí, si llego a morir, es lo que quiero Que tus semillas germinen, que el fruto nunca terminen, para poder ser feliz, poder ser feliz Princesa, haces que pierda la cabeza, pensar en ti en cualquier momento es mi naturaleza Mujer, volvamos al ayer, ya no quiero beber, termina con mi tristeza Profundas heridas dejaste dentro de mi alma, abrázame de nuevo, quiero sentir esas palmas Que la noche es fría, casi igual que tus palabras, acaríciame una vez más, que hace tiempo que no hay calma Ven, acércate más, dame eso que me das, cuál es el afán de marcharte Ve, acabas de provocar un mierdero emocional, tal vez no pueda perdonarte Envenename y termina con esto de una vez Tus encantos me dominan, pongo mi cielo a tus pies Dicen que estoy en la ruina y noto que no les crees Que aburrida la rutina, no supero que no estés Gracias por rescatarme de esta vida que solo me pone mal, prolongando mi final Acábame, dame el tiro de gracia ya que no puedo continuar Me tropiezo, te confieso, soy adicto a tus besos, por eso ante el odio sigo ileso Te confieso, que desde la primer mirada a tu hechizo sigo preso Limpia mis lagañas, haz lo mismo con mis sueños Ese par de perlas han sido el mejor anzuelo Que regreses lo anhelo, que yo estoy por los suelos Vomitando, recordando cuando estuve por los cielos No me digas que me amas, más mentiras no quiero Que no te alejes de mí, sería lo único y primero No puede ser que no veas que tengo un daño severo Causado por tus hipnosis y tu amor bandolero Báñame, engáñame, no lo haces mal Bésame, báilame, ser un buen final Rescátame, jaúlame, soy un animal Perdido en tus aromas, ya no sé cómo escapar Me distraigo fácilmente, si tú estás junto a mí Me convence plenamente saber que te hago feliz Pido perdón por los errores que nunca cometí Es momento de aceptar que te marcharás de aquí Ahora quién me dañará, si tú no estarás La noche será más larga de lo que pueda pensar No sé cómo asimilar eso de dejar de brillar Por culpa de un daño interno que no he podido curar Quiero que seas el único ramo de flores que esté sobre mí Si llego a morir, es lo que quiero Que tus semillas germinen, que el fruto nunca termine Para poder ser feliz, poder ser feliz Quiero que seas el único ramo de flores que esté sobre mí Si llego a morir, es lo que quiero Que tus semillas germinen, que el fruto nunca termine Para poder ser feliz, poder ser feliz Es el único ramo de flores que esté sobre mí Es el único ramo de flores que esté sobre mí